Si me quieres tocar, si quieres escuchar, si quieres mirar, mi corazón es algo bueno. Si quieres escuchar, si quieres mirar, mi corazón es algo bueno. Si quieres escuchar, si quieres mirar, mi corazón es algo bueno. Si quieres escuchar, si quieres mirar, mi corazón es algo bueno. Si quieres escuchar, si quieres mirar, mi corazón es algo bueno. Gracias. Y ese aplauso como vieron. Y ese aplauso. Y ese aplauso como vieron.